Listo, creo que ya va a empezar a grabar. Ok, ya que estaba grabando, entonces nuevamente muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Frank Abeyatribuicoc, líder de acompañamiento de la dirección de gobierno digital, también líder de máxima velocidad. El día de hoy pues los voy a acompañar en esta asesoría sobre cómo desarrollar el famoso reto Grand Prix. El reto Grand Prix es una novedad que tenemos en máxima velocidad. Como ustedes saben, todos los años en máxima velocidad, pues máxima velocidad no es que cambia abruptamente de 0 a 100, digámoslo así. Pero todos los años máxima velocidad tiene algunas novedades. Máxima velocidad tiene algunos cambios y siempre suele tener un reto de temporada, llamémoslo así. En este caso hablamos de este reto que es el reto Grand Prix, es un reto especial, es el reto que más va a dar puntaje dentro de toda la gama de retos que tenemos este año en máxima velocidad. Va a dar 3.000 puntos. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar al portal y verificar los retos que actualmente existen, se darán cuenta que todos dan 1.000. A excepción del reto de servicios ciudadanos, que como ustedes saben, siempre va a ser un reto difícil, siempre va a ser un reto complejo, siempre es un reto que necesita que se haya hecho un trabajo antes, y un gran trabajo antes, pues para poderlo solucionar, y este reto da 2.000 puntos. Pero este es el reto más importante, es un reto que da 3.000 puntos, y por eso con este reto es que arrancamos nuestra ronda de asesorías, que vamos a hacer sobre todo los retos de máxima velocidad. ¿Para qué? Para que ustedes tengan claridad de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, y finalmente tengan tiempo para poder, digamos, que trabajar el entregable de este reto, que sin duda alguna, quizás va a ser uno de los entregables que más tiempo van a requerir ustedes para realizarlo. Quizás no sean más difíciles, les estoy sincero, para mí, yo creería que este no es un reto difícil de cumplir, pero generar la evidencia como tal quizás sí puede ser un tema dispendioso, ¿vale? Entonces, para entrar en materia, les voy a compartir en este momento el portal de máxima velocidad, portal que ustedes ya conocen, y vamos a identificar entonces cómo está estructurado el reto Grand Prix, y cómo lo debemos solucionar, ¿vale? Mientras les comparto pantalla, voy a quitar la cámara para de pronto no generar, hay problemas de conexión y que se genere delay o algo similar. Entonces, como les decía, las dudas, por favor, no duden, alcen la mano, cualquier tipo de duda que tengan, por favor, no se preocupen, alcen la mano, y al final de la sesión respondemos todas las dudas que podamos, ¿vale? Entonces, si me lo permiten, voy a cerrar mi cámara en este momento y voy a compartir pantalla. Listo, creo yo que ustedes de aquí están viendo la pantalla de mi pantalla, pues, que es el portal de máxima velocidad. Ingrese normal, ¿sí? Yo suelo ingresar directamente con la URL en mi browser, como verán ustedes, yo utilizo Chrome como navegador, pero ustedes lo pueden ingresar desde todos los navegadores. Sí tengo que decirlo y este año me va a tomar la libertad de darles muchas recomendaciones, pues, para que su experiencia de participación sea la mejor. Y es que en el momento de cargar las evidencias, que como ustedes se darán cuenta, todavía no está habilitado, se pueden presentar algunos errores si se utiliza el navegador Safari, ¿sí? Hemos hecho varias pruebas, hemos realizado varias pruebas desde distintos navegadores, incluyendo Chrome, Firefox, Edge, y todos funcionan con normalidad. Safari sí puede presentar algunos errores al momento de la carga de evidencias, pero el resto funciona con normalidad. Si el tema es la navegabilidad sobre el portal, no hay ningún inconveniente, digamos que utilicen cualquier tipo de navegador, ¿vale? Listo, entonces ya estamos ubicados dentro del portal de máxima velocidad, donde tenemos ya todo nuestro menú. Novedad, creo que hasta hoy lo están viendo, porque hoy se activó, ya tenemos habilitada la zona privada. No estaba, no sé, si ustedes recuerdan, si han navegado constantemente el portal de máxima velocidad, si hubiesen dado cuenta de que la zona privada aún estaba activa. Pues les cuento, hace minutos, les hablo de hace minutos, casi que sobre las 8 y 50 se hizo la republicación y ya tenemos habilitada la zona privada. Ya ahorita en un momento vamos a ingresar en ella, les voy a mostrar cómo está estructurada, ¿vale? Antes de entrar a comentarles sobre el reto Grand Prix, quiero irme a esta sección de ayudas, porque ya tenemos publicado nuestro cronograma de actividades y es muy clave que lo conozcan para que después no se dejen coger el tiempo y de pronto tengan que estar corriendo para la entrega de las evidencias. El cronograma, como lo podrán ver, es muy pequeño en relación, digamos, con el de los años anteriores. Este es muy cortito, ¿sí? Y lo quiero entrar a describir, digamos que rápidamente. Empecemos con los eventos de asesoría sobre retos desde el 4 de abril al 22 de abril. Este es el primer evento, ¿no? No quiere decir que desde el 4 de abril, que fue este lunes, hayamos arrancado. No, el día de hoy arrancamos, ¿sí? Este es el primer evento de asesoría que tenemos con el tema de máxima velocidad. Y vamos hasta el 22 de abril. Seguramente es más antes, quizás haya quedado mal acá, porque muy seguramente es hasta el 29 de abril que vamos a tener nuestros eventos de asesoría. ¿Listo? Pero la parte más importante, compañeros estimados, que se encuentran conectados en este momento en la reunión o en el evento. Bien, la apertura de la plataforma de carga de evidencias es el 31 de mayo. Es decir, desde el 31 de mayo, martes 31 de mayo, ustedes ya van a tener la posibilidad de entrar y cargar las evidencias que hayan desarrollado, ¿sí? Vamos a tener desde el 31 de mayo hasta el 17 de junio para cargar las evidencias. Ojo, súper importante. Miren que tenemos bastante tiempo. Estamos hablando de casi tres semanas, ¿sí? Importante que empiecen a cargar las evidencias desde el principio con dos motivos. El primero de ellos, que puedan tener la oportunidad de mejora, que como ustedes saben, esto es lo que nos va a permitir es poder tener una retroalimentación previa del evaluador y que se puedan corregir algunos errores con el fin de que podamos sacar el mayor puntaje de las evidencias. ¿Listo? Pero también para evitar que el último estemos corriendo. El año pasado, y no es el año pasado, los años anteriores, en el último día, siempre recibíamos correos y llamadas de personas supremamente afanadas porque no podían cargar sus evidencias. Ya fuera porque la plataforma estaba colapsada o porque en ese momento tenían problemas de internet o en ese momento tenían problemas incluso de red eléctrica. Estimados, el llamado y la invitación es a que por favor no se dejen coger el tiempo en la carga de evidencias. Recordemos que no recibimos evidencias por correo electrónico, no recibimos evidencias por chat, no recibimos evidencias mediante los enlaces territoriales ni mucho menos funcionarios conocidos del Mintic. ¿Vale? Las únicas evidencias que se reciben son aquellas que se carguen en la plataforma. Recomendación, cárguenlas temprano. Desde el 31 de mayo se habilita la plataforma. Y la finalización de máxima velocidad es el 18 de junio para que por favor lo tengan presente. Esta era una junita que les quería hacer para irnos de una a lo que nos atañe en el evento de hoy que es nuestro reto Grand Pest. Como lo podrán ver, si yo entro a la sección de retos, es el primero que me aparece. ¿Listo? Sin más ni menos, ingresemos. ¿En qué consiste el reto Grand Prix? No voy a leer todo este tema. Precisamente, se los voy a explicar. Este año, nosotros queremos que las entidades tengan la oportunidad de contarnos cómo han implementado la política de gobierno digital. Como ustedes saben, desde hace básicamente tres años, incluso contando el año de la pandemia, hemos tenido la oportunidad desde el Ministerio de ir a los distintos territorios de Colombia para, pues, lógicamente, dar a conocer la oferta institucional, pero también para poder escuchar a las entidades. Todas las entidades nos cuentan todos los proyectos que han trabajado en la política de gobierno digital, pero esto se nos queda en los eventos de reunión, ¿sí? Cuando vamos al territorio, nos sentamos con las entidades y ustedes nos cuentan qué han hecho, pero en ese momento no existía otra forma de visibilizar todas las cosas que ustedes hacen. Desde la política de gobierno digital, desde la coordinación de acompañamiento, se nos ocurrió este año vincular un reto que les permita a todos ustedes poder mostrar qué es lo que hacen frente al tema de gobierno digital, ¿sí? Es la oportunidad que tienen todas ustedes, todas las entidades, de poder mostrar todos esos avances que han hecho. Nosotros sabemos que todos ustedes han hecho muchísimas cosas y cosas súper interesantes frente al tema de la política, entonces este es el momento de mostrarlo. Este reto, lo que busca y lo que va a premiar es cómo ustedes han implementado la política de gobierno digital, cómo la han hecho en sus entidades, pero sobre todo lo que queremos saber es qué beneficios ha traído la política de gobierno digital para ustedes, para todo su ecosistema, para todo su entorno, ¿sí? Por eso hablamos de que es importante entrar a referenciar cuál es el público con el cual, digamos así, el público objetivo de las iniciativas que han destacado ustedes frente a la política de gobierno digital, si son servidores públicos, funcionarios, contratistas, comunidad, y todo eso ya lo vamos a ver cómo podemos nosotros o cómo pueden ustedes, entidades, desde allá, poder determinarlo en la postulación de la iniciativa. Entonces, empecemos acá. ¿Cómo puedo yo, o todos ustedes, los que se encuentran aquí conectados, cómo pueden participar del reto Grand Prix? Lo primero que se debe hacer, y es como lo dice acá, si lo vemos acá, ¿con qué consiste la iniciativa? ¿Sí? Lo primero que deben hacer es identificar una iniciativa al interior de sus entidades en la cual ustedes consideren puede demostrar de más a menos o que pueda demostrar con mayor cantidad de cosas como se ha implementado la política de gobierno digital. ¿Cuál es una iniciativa? Lo podemos encontrar acá, me voy a saltar un momentico, en las reglas de juego, nosotros dimos una definición de qué es una iniciativa, ¿sí? Porque de pronto ustedes pueden llegar a pensar, bueno, pero pues, ¿qué puede ser una iniciativa? ¿Una actividad? ¿Un producto? O algo así. Vale, entonces, nosotros acá definimos qué es una iniciativa, ¿sí? ¿Qué es una iniciativa? Es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único y tiene la característica de ser limitado por el tiempo, es decir, tiene un inicio y un final establecidos. Básicamente, podríamos decir que una iniciativa podría emularse a un proyecto que no necesariamente tiene que estar vinculado a un banco de proyectos ni tiene que tener toda esa estructura que tienen como tal los proyectos, ¿no? Pero se podría, digamos, decir que es similar. Entonces, ¿qué es una iniciativa? Cualquier tipo de actividad, esfuerzo, producto, servicio que estemos desarrollando al interior de nuestras entidades y con el cual nosotros creamos que estamos dando cumplimiento cabal o por lo menos en la mayor parte a la política de gobierno digital, ¿sí? ¿Qué nos dice también aquí el reto? ¿Cuáles son las condiciones para la calificación? Nos dice que inicialmente debemos diligenciar un formulario de postulación de iniciativa. Ya se los voy a mostrar, ¿listo? Ya les voy a mostrar cómo está ese formulario, dónde lo encuentran y cómo lo deben diligenciar, ¿listo? Entonces, este es un formulario digital, no es que tengan que bajar un documento, un Excel o un Word o nada de eso o un PDF, no, no, no. Es un documento o es un formulario, perdón, digital que lo vamos a encontrar en nuestra zona privada y ya se los voy a mostrar como les decía. Miren, la segunda parte que de cierta forma es la más importante. Después de que ustedes identifiquen su iniciativa y la documenten en el formulario que para ello hemos dispuesto, ustedes tienen que empezar a trabajar en la evidencia, ¿sí? Recordemos que todos los retos de máxima velocidad como producto deben generar una evidencia. Si es el reto de arquitectura, al final tendremos que levantar unas listas de chequeo, unos documentos como puede llegar a ser el PETI, soportes y demás. Lo mismo si participamos en el reto de seguridad, vamos a tener que levantar la matriz de activos de información, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de este reto, el tema no es distinto. Debemos generar una evidencia. ¿Pero qué es lo que se nos está pidiendo acá? La evidencia en este caso es cualquier tipo de material denominado multimedia. ¿Qué es un material multimedia? Para que lo tengamos claro, un material multimedia es un material didáctico que en este caso podemos hablar que pueden ser fotografías, videos y demás, pero que lo construyamos dentro de un documento que nos permita contar una historia y que nos permita contar cómo la entidad ha implementado la política de gobierno digital. Y aquí ustedes son libres de desarrollar el material que quieran. Cuando me refiero a desarrollar el material que quieran es que aquí la creatividad también da puntos. Nosotros proponemos por acá, si ustedes veían la descripción del reto, nosotros proponíamos algún tipo de material que era, infografías, e-books, revistas electrónicas, film minutos, infomerciales, eso nosotros lo poníamos a manera de ejemplo. Pero si ustedes quieren hacer algo de lo que estoy, no hay lío. Pero si ustedes quieren hacer otro tipo de cosas, no hay ningún lío. Como les digo, este reto tiene dos, digamos así como dos variables importantes. Lo que más va a premiar o lo que más va a dar puntaje en este reto es la creatividad con la cual yo genere la evidencia o ese material multimedia del que estamos hablando aquí en las condiciones para la calificación. Y segundo, que ustedes nos muestren cómo se implementó la política y qué beneficios le trajo a la comunidad. ¿Vale? En esto consiste el reto Grand Prix. Y miren que lo que yo estoy diciendo se encuentra en esta tercera condición. La calificación se asignará con base a la creatividad en el material entregado. Es obligatorio, miren esto, importante y clave que ustedes lean todo esto para tener dimensionado qué es lo que pueden y qué es lo que no deben hacer. Miren que aquí dice que es obligatorio el diligenciamiento de la postulación de iniciativa. Si yo no diligencio la postulación de iniciativa pero posteriormente yo cargo una evidencia la evidencia queda inválida y va a tener un puntaje de cero. ¿Saben por qué? Porque los evaluadores no van a tener contra qué documento evaluar el material que ustedes hayan entregado. Ojo por ahí, segunda recomendación del día de hoy. Para poder participar en el reto Grand Prix obligatoriamente tengo que postular una iniciativa. Si no lo hago la evidencia va a tener un puntaje de cero. Clarísimo, que lo tengan claro y está clarísimo escrito acá en la condición. ¿Listo? Otra cosa importante, este reto no tiene opción de mejora. ¿Listo? A diferencia de los retos de potencia que son los demás si nosotros entregamos las evidencias en el plazo digamos indicado para tener la oportunidad de mejora. Este reto no la tienen. El material que ustedes entregan es el definitivo y con base en él se hace la calificación del reto como tal. ¿Vale? Esto también para que lo tengan en cuenta digamos puedan sacar un producto de la mejor calidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que se espera de la entrega de ley? Aquí también hay varias cositas que debemos tener en cuenta. Miren lo que yo les decía. Que nosotros a nivel de ejemplo digamos definimos que puede ser una revista electrónica, un e-book, un infominuto, un filminuto, perdón, una infografía, cualquier cosa. Lo que ustedes quieran. Lo que a ustedes mejor se les ocurra. ¿Sí? Lo que ustedes consideren que mejor pueden contar su historia es totalmente válido. No tienen ningún problema. Pueden presentar lo que ustedes quieran. Lo que no queremos es que al final se presente un documento y voy a utilizar esa palabra si me lo permiten. Un documento acartonado o cuadriculado. No queremos un informe en Word. No queremos un informe en PDF. No queremos una matriz en Excel. Como les decía, aquí lo que queremos es un material multimedia en el cual ustedes puedan expresarle a toda la comunidad, o sea, que nos puedan mostrar a nosotros, pero también a las demás entidades y que incluso ustedes puedan coger ese material, compartirlo en sus redes sociales, compartirlo en sus portales web para que la comunidad pueda ver lo que ustedes han hecho. Incluso, ¿por qué no? Retransmitirlo en sus rendiciones de cuentas. Eso es lo que esperamos. ¿Vale? Ojo con estas recomendaciones. En caso que la entidad decida realizar un material videográfico, este no deberá superar los tres minutos. ¿Claro? Entonces, pues, para que tengamos en cuenta esas condiciones que estamos poniendo acá frente a la realización del reto. En caso de que el material sea escrito, este no deberá superar 15 páginas. Les decía hace un momento, cuando hablamos de material escrito no es un informe en Word, no es un informe en PDF. Cuando hablamos de material escrito es de pronto si ustedes hacen un e-book o hacen un infomercial, un infomercial no perdón, sino una infografía, que esta no supere 15 páginas porque si no se nos va a volver muy largo, ¿no? Y no queremos que de pronto el material pueda volver a hacerse tedioso, ¿sí? Pueden utilizar todos los colores que ustedes quieran, los logotipos de sus entidades y demás, pero de acuerdo al material que ustedes hacen, por favor, incluir los logos de máxima velocidad, los cuales van a encontrar acá. No lo voy a abrir para que no generar porque se me va a descargar un archivo y en el momento que lo tenga que abrir pues voy a tener que abrir carpetas y demás, pero aquí está la información que ustedes requieren, ¿vale? Importante, el material que ustedes generen como producto o desarrollo de este reto es, digamos, de libre divulgación. Cuando ustedes nos cargan el material, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros tenemos es la posibilidad no de generar, lógicamente, una plusvalía o un lucro comercial sobre ese material, sino poderlo compartir con las demás entidades. De hecho, esto es algo que todavía no es definitivo, no es oficial, pero lo que nosotros estamos proponiendo es que aquellos materiales producto de este reto, ¿sí? O sea, aquellas entidades que desarrollen este reto de aquellos mejores materiales los podamos cargar dentro del portal de gobierno digital y compartirlo como un banco de buenas experiencias en implementación de la política de gobierno digital. Como les digo, esto no es oficial, esto es algo que está escalado al señor viceministro, pero es lo que esperamos hacer, ¿vale? Entonces, básicamente, esto era lo que está, pues, dentro del portal. Como ustedes se darán cuenta, el puntaje da 3.000, ¿sí? 3.000 puntos y como les decía, es el reto que más puntaje da dentro de la nueva versión o la edición de máxima velocidad Sprint. Esta es la descripción, digamos, general del reto y ahora quiero mostrarles cómo se hace la postulación de la iniciativa. Entonces, les decía hace un momento, ya tenemos habilitada la zona privada, ¿cierto? Voy a ingresar a ella. Tengo un usuario de prueba, lógicamente. Esta es la zona privada. Si ustedes en este momento tienen la oportunidad de conectarse al portal de máxima velocidad si están desde su computador, tienen la oportunidad de abrir otra ventana e ingresar al portal, se darán cuenta que ya les aparece la opción de zona privada y esto es lo que les va a aparecer. Bueno, aprovechemos para explicar qué es lo que nos aparece. Nos aparece los datos de la entidad. Les decía que esto es una entidad de prueba, como por eso me aparecen estos datos. Me aparece el nombre de la entidad, el nombre de la escudería, el correo de contacto que ustedes pusieron al momento de inscribirse y la categoría a la cual pertenece la entidad. Vamos a encontrar dos pestañas, una que dice postulación de iniciativa e índice de gobierno digital. Índice de gobierno digital es el que ustedes ya conocen, es el tablero que nosotros publicamos todos los años en el portal de gobierno digital que contiene la última versión de precisamente el índice extraído desde el FURAC. ¿Vale? Regálenme un segundito. Vale. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en este momento en nuestra zona privada. Importante lo que dice acá, muy pronto se habilitará la carga de evidencias. ¿Por qué? Como les mostré, la carga de evidencias se habilitará hasta el 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener la oportunidad acá en este momento de cargar todavía evidencias. Recordemos que este año máxima velocidad es más corto y no tenemos fases como las hubo el año pasado, ¿no? Donde teníamos tres fases y donde hicimos tres veces la carga de evidencias. No, aquí solo tenemos una y esa se activa el 31 de mayo para que lo tengamos presente. Ahora bien, listo, yendo al grano y ya como para ir terminando y poderles dar la oportunidad de que planteen las preguntas que ustedes quieran. ¿Cuál es el formulario de postulación de iniciativa? El que vemos acá, ¿cierto? Voy a pasar uno a uno de los campos explicándoles qué información es la que ustedes deben diligenciar. Inicialmente, el nombre de la iniciativa, ¿sí? El nombre de la iniciativa es, pues, digamos que dependiendo de la selección que ustedes hagan, ponen el nombre, digamos, si es un sistema de información, si es un sitio web y demás, entonces, pues, ahí lo podrán poner como ustedes quieran. Recordemos que ustedes tienen plena libertad de poner acá la información que ustedes quieran y les diría, les daría una tercera recomendación, pero la tercera. asocien el material que ustedes van a hacer con la información que pongan acá, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues pongan un nombre de la iniciativa, digamos, el sistema, voy a poner un ejemplo, si es un sistema de información, el sistema se llama SISPRO, ¿sí? intentemos ponerle un nombre que sea un poco más creativo o más llamativo, lógicamente, esto que es lo que va a producir es que ustedes puedan generar una evidencia o un material documental muchísimo más atractivo, más agradable, ¿vale? Entonces, empezamos poniendo el nombre de la iniciativa, el que ustedes le quieran poner y posteriormente una descripción. No se preocupen, digamos, por el tamaño de los campos, casi que todos los campos fueron diseñados, bueno, todos estos campos grandecitos fueron diseñados con una capacidad de hasta 2.500 caracteres, entonces, tienen la libertad de poner toda la información que ustedes quieran, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes tengan la oportunidad de dar la mejor descripción de los textos que se requieren, ¿vale? Entonces, aquí ustedes deben poner la descripción de la iniciativa, la recomendación es que no se queden cortos. Ustedes recordarán que el año pasado para poder participar en los retos de máxima velocidad se debería postular un proyecto, ¿no? Muchas veces la descripción de los proyectos y debo decirlo, aprovecho este espacio para decirlo, muchas veces la descripción de los proyectos era muy pobre, era muy cortica, esto que pasaba que hacía que el evaluador no tuviese mucho contexto para poder establecer las calificaciones y al final pues la calificación no era la esperada por la entidad, ¿por qué? Porque no se documentó con la suficiente, digamos, el suficiente detalle los proyectos y esto pues produjo que las calificaciones no fuesen las óptimas, entonces lo que aquí les recomendamos es que no se cohiban en describir las iniciativas que ustedes seleccionen, pongan todo el texto que ustedes requieran, no va a haber ningún inconveniente. Estado de la iniciativa, aquí ustedes nos van a indicar si se encuentra en planeación en ejecución o finalizada, ¿cierto? Aquí lo que buscamos es precisamente saber de esa iniciativa que ustedes postularon en qué estado quedó, si todavía sigue, digamos, andando o si ya terminó, pues esto nos va a permitir determinar los resultados de la misma. Claro, ustedes tengan en cuenta lo siguiente, si yo selecciono una iniciativa que se encuentra en estado de planeación, va a ser muy difícil poder mostrar resultados, ¿sí? Es muy difícil o lo único que podría hacer es mostrar resultados proyectados más no resultados reales. No quiere decir que es que no lo podamos escoger, pero ustedes deben tener en cuenta y deben ser, digamos que muy cuidadosos en la selección de la iniciativa que ustedes hagan para poder, digamos, brindar la mayor información sobre la misma. Tenemos la fecha de operación de la iniciativa. Lo que aquí buscamos, ustedes pueden poner cualquier tipo de iniciativa, pero lo que buscamos es que la iniciativa no sea mayor a unos 3, 4 años, ¿cierto? Entonces que sea más o menos máximo, máximo desde el 2018 en adelante. Ya más atrás puede llegar a ser algo que quizás ya perdió vigencia. Tengamos en cuenta que la estrategia de gobierno digital evoluciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que nosotros estemos, si tenemos una, postulamos una iniciativa muy antigua, puede que no estemos obedeciendo a los nuevos postulados de la política de gobierno digital. Por ende, se recomienda que sea lo más reciente posible. Desde el 2018 puede ser en adelante. Preguntamos si la iniciativa se encuentra vigente, sí o no. Esto básicamente es muy parecido a esto, si ya finalizó o no. Tengamos en cuenta que una iniciativa puede finalizar pero puede seguir vigente. Entonces, pues digamos que ustedes no lo van a indicar acá. Nos van a indicar si la iniciativa tuvo un presupuesto asignado, si no lo tiene, o cuál ha sido el presupuesto que desde sus entidades se ha asignado a esa iniciativa. Todo esto claramente es informativo. Y aquí se viene la parte más importante. Ojo, que esta parte es la que va a determinar básicamente la puntuación de la evidencia que ustedes carguen a este reto. Acá lo que vamos a preguntar es cómo su iniciativa se relaciona con cada uno de los habilitantes y propósitos de la política de gobierno digital. Y aquí también vale la pena recomendar que se tomen el tiempo necesario para poder redactar la respuesta que ustedes van a dar. Aquí simplemente lo que nosotros vamos a preguntar es lo siguiente. La iniciativa se encuentra relacionada con el habilitador de arquitectura. Aquí ustedes nos van a decir sí o no. Claro, si yo selecciono o no, pues no tengo nada que poner, voy a seguir adelante. Pero si yo digo que sí, miren que aquí de una se me habilita un cuadro que dice indique cómo se han aplicado los lineamientos y conceptos de arquitectura en la iniciativa. Y es aquí donde ustedes nos van a empezar a explicar cómo su iniciativa tiene componentes de arquitectura. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner el mismo ejemplo para todos los casos. Supongamos que esto es un sistema de información. Entonces aquí ustedes nos van a decir cómo ese sistema de información se relaciona con el habilitador de arquitectura. Desde los artefactos, cómo puede ser el catálogo de sistemas, cómo se han implementado los lineamientos de arquitectura frente a todos los temas de sistemas de información, arquitectura, flujos de información, arquitectura de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ustedes lo van a venir a poner acá. Vuelve y juega. No se cohiban. Entre más puedan ustedes detallar cómo han implementado el habilitador dentro de la iniciativa, más herramientas le van a dar al evaluador para que les pueda dar la calificación. Entre más corto sea el detalle, menos oportunidad van a tener de puntada. Y ojo, no estoy diciendo que es que se va a calificar la cantidad de texto. No, no, no. Pero entre mayor texto o entre mayor detalle podamos dar, más contexto le vamos a dar al evaluador. ¿Listo? Y así sucesivamente todas las preguntas que están aquí. ¿La iniciativa está relacionada con el habilitador de seguridad de la información? Sí o no. Si es sí, ¿cómo? ¿Cómo se implementó la matriz de riesgos? ¿Cómo se hizo el levantamiento de activos de información? ¿Cómo está relacionado con la política de seguridad? Etcétera, etcétera. ¿Está relacionado con servicios ciudadanos digitales? Igual. Aquí todo funciona de la misma forma. Sí está habilitado porque está asociado con interoperabilidad o está relacionado con autenticación. Aquí, como ustedes, digamos, lo puedan poner o lo quieran poner. Está relacionado con la toma de decisiones basadas en datos. Vuelve y juega. Si estamos hablando de un sistema de información, ¿cómo se está haciendo el uso de datos para que este sistema de información pueda generar tableros de control o pueda generar data y temas similares? Todo esto lo vamos a poner acá. O incluso, una aplicación, imagínanos que sea una aplicación móvil. Esta aplicación, ¿cómo está consumiendo la información y cómo la está entregando el usuario final? Todo esto es lo que nosotros debemos y podemos poner acá. Está relacionada con el habilitador de ciudades y territorios inteligentes. Está relacionada con participación ciudadana. Está relacionada con actividades de innovación. Y, finalmente, nos dice cualquier otro tema que usted quiera poner acá, que, digamos, que ustedes consideren no pudieron poner más arriba, lo puede poner acá, en este último cuadro que dice indique otros temas relacionados. Seguimos a la tercera sección, datos de impacto, supremamente importante. Recordemos lo siguiente, estimados. La política de gobierno digital es una política pública. Al ser una política pública, su público objetivo, digámoslo así, es la ciudadanía, es la comunidad. Independientemente que la política de gobierno digital consista en adaptar unas estrategias sobre cómo implementamos las tecnologías al interior de nuestras entidades, al final, siempre el que va a salir beneficiado es la ciudadanía, ya sea que automaticemos un trámite, un proceso, un procedimiento, implementemos arquitectura, siempre es la ciudadanía o la comunidad la que se va a ver beneficiada de esta política. En ese orden de ideas, aquí lo que debemos indicar es cuántas personas se han visto beneficiadas por la iniciativa que ustedes plantearon. Lógicamente, esto no es simplemente poner un número, esto no es poner 3.536 personas. Aquí por eso se da un campo tan grande porque ustedes nos deben explicar cómo se han beneficiado, cuántas y cómo. Posteriormente, vamos a seleccionar cuál es el tipo de población, funcionarios o servidores, población en condiciones de vulnerabilidad, familias, infancia y adolescencia, personas de la tercera edad, lo que ustedes consideren. Otros, si damos otros, pues tendremos que explicar cuál es ese otro tipo de población que se vio favorecida con la iniciativa que nosotros postulamos. Importante, indicar si la iniciativa generó reducción en el uso de recursos públicos. Recordemos lo siguiente, la implementación de los temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, si bien necesitan un músculo de inversión, inicialmente lo que se busca es que pueda a futuro reducir el presupuesto de gasto. Si nuestra iniciativa ha generado, ustedes han podido evidenciar que generó reducción en el uso de recursos públicos, ustedes nos van a decir sí y nos van a indicar cómo se redujo y en cuánto se redujo si es que ustedes tienen esa métrica. ¿Listo? La entidad ha realizado mediciones que permitan determinar si la iniciativa en cuestión ha permitido disminuir los tiempos de uso y ejecución. Recordemos lo siguiente, si nosotros hemos llevado el tema de gobierno digital a la automatización de un trámite o un servicio o un procedimiento, nosotros dentro de, digamos, del proyecto como tal, debemos hacer mediciones que permitan establecer cuál es el impacto positivo o no en temas de tiempo. Aquí lo que buscamos es que supongamos el sistema de información, la app móvil, el trámite o lo que ustedes hayan postulado como iniciativa ha generado disminuciones en tiempo. Si es así, lo vamos a dar sí y lo vamos a explicar cómo. Y al final, ya para terminar, este es el último campo del formulario. Ustedes nos van a indicar de forma general cuáles son los beneficios que ustedes han podido evidenciar que ha traído la implementación de esta iniciativa. Y finalmente, le dan clic en inscribir. En ese momento, queda postulada la iniciativa con la cual ustedes van a participar en el reto Grand Prix si están opcionados a llevarse los 3,000 puntos de este reto. Como ven, el formulario puede llegar a ser un poco dispendioso de diligenciar. La recomendación que les hago es que ustedes puedan entrar a su zona privada, extraer las preguntas e irlas diligenciando con calma. Que puedan documentarlas, que puedan traer cifras reales y demás para que esto sea lo más contundente y pueda ser lo más robusto desde la parte documental posible. ¿Listo? Con este formulario diligenciado, ¿listo? Ustedes empiezan a trabajar en la evidencia que es la construcción de ese material multimedia que, como les decimos, hemos solicitado. Importante, ¿no? El material multimedia tiene que tener total relación con lo que ustedes ponen acá. No es que ustedes ponen aquí una cosa y el material multimedia dice otras cosas o incluso es otra iniciativa. Pues, hombre, ahí no hay ninguna relación y, lógicamente, lo vas a sufrir en el puntaje que vas a obtener. Pero, en general, esto es en lo que consiste el reto Grand Prix. Esto es lo que le quería explicar a ustedes el día de hoy y, digamos, que aquí, en este momento, ya quisiera escucharlos a ustedes para que ustedes nos indiquen, entonces, cuáles son las preguntas que tienen. Entonces, siendo las 9.42, dos estimados participantes, quisiera que ahí sí, como les decía, levanten la mano y empiecen a abrir las preguntas. Voy a abrir micrófonos en este momento para que aquellas personas que tengan dudas, pues, puedan hacerlas a la hecha o, si quieren, escríbanlas al chat. En este momento, ya todos ustedes tienen los micrófonos habilitados. Entonces, porfa, levanten la manito y van haciendo preguntas. Aquí, Sandra Cecilia Acosta tiene la manito levantada. Entonces, Sandra, cuéntanos cuál es la duda que tienes con respecto a esta explicación que les acabo de dar frente al reto Grand Prix. Buenos días, Fran, y buenos días para todos. Yo vengo de parte de la Alcaldía de Medellín. Nosotros ya realizamos la inscripción. Me queda muy clara la explicación, Fran, muchísimas gracias y muy bueno estas sesiones de trabajo para entender, tener un mayor entendimiento de los retos. A ver, dudas frente al reto como tal no tengo. Quería aprovechar la oportunidad que estoy en esta primera charla porque me enteré de ellas a través del grupo de WhatsApp. Yo soy como la piloto de la escudería de Medellín y mi nombre y mi correo es el que están en esta, el que registramos, pero no me llegaron, no me llegó información de estas charlas a través del correo. No tengo todavía nada en Yammer o me ha llegado alguna notificación de Yammer como tal. Te voy a contar, los otros años he tenido dificultad porque nunca nunca me ha funcionado. Entonces, quería aprovechar como la oportunidad. Si no es ahora que me den respuesta, que sea como al final, yo también escribía a máxima velocidad pues para que me informaran por qué no tenía como esta información porque ya hay diferentes grupos a los que según las funciones que tienen se le fueron entregando cada uno de los retos. Entonces, yo tengo que estar velando porque ellos participen de todos estos encuentros y obviamente decirles con anterioridad para que ellos se paren sus agendas. Entonces, bueno, es frente a eso. Muchísimas gracias por la explicación y si me puedes responder al final o algo porque no tiene nada que ver con el reto sino que tenía que aprovechar el espacio. Muchas gracias. Dale, no te preocupes. Entonces, te cuento y no, aprovecho y te respondo de una vez. Toda la divulgación de todos estos eventos nosotros la hacemos a través de la red colaborativa. Como ustedes saben, dentro del portal y ya desde hace dos años venimos manejando la red colaborativa que es básicamente un canal de Yammer. ¿Qué es Yammer? Es, digamos, como la red social de Microsoft para todo este tipo de situaciones. Esta red colaborativa nosotros la usamos con el fin de poder anunciarle a los participantes, digamoslo así, que todas las novedades que se presentan frente al tema de asesorías. Como ustedes saben, los retos a veces se actualizan, se hacen correcciones y demás. Entonces, todo esto lo hacemos por la red colaborativa. Entonces, paso uno, Sandra, importante que ustedes se puedan vincular a la red. Simplemente lo que ustedes hacen es ingresar al portal red colaborativa y ponen el correo de la persona que quieren que esté en la red. Importante, la persona que quieran que esté en la red tiene que estar inscrita o tiene que ser parte de la escudería. ¿Sí? No puede ser una persona por allá cualquiera, no, tiene que ser parte de la escudería. De lo contrario, se rechaza la solicitud. Entonces, paso uno, vincularse con la red colaborativa porque vamos a publicar todos los anuncios, todas las novedades, todos los eventos lo vamos a publicar ahí. ¿Vale? De hecho, las personas que en este momento están conectadas y que están en Yammer podrán verificar que ahí ya están publicados los eventos de mañana y pasado mañana. Segundo, efectivamente tenemos ahorita un inconveniente desde el ministerio que es el siguiente y es que la mesa de servicios o lo que ustedes conocen como el centro de contacto de contacto ciudadano hizo un cambio de operador y en este momento se está dando ese cambio lo cual ha retrasado algunos procesos. Yo solicité el lunes que se enviara un mailing a todas las personas o a todas las direcciones de correo que se encuentran inscritas en este momento en máxima velocidad pero debido, digamos, como a esa contingencia, como a ese empalme que se está haciendo no pudo salir el mailing porque pues también sería ideal que ustedes puedan tener varios orígenes de la información. en ese orden de ideas lo que voy a hacer es desde mi correo les voy a enviar la programación. Yo tengo pues el listado de todos los contactos de las escuderías escritas en máxima velocidad y lo que voy a hacer es enviar a esas direcciones de contacto la programación semanal de los eventos que realicemos. Lo voy a enviar desde mi correo sin ningún inconveniente pues para, digamos, no promover que, digamos, ustedes se queden cortos con la información. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que esa es la respuesta a tu pregunta, Sandra y pues digamos quizás a todas las demás personas que puedan estar en la misma situación que Sandra nos acaba de comentar. ¿Vale? Aquí tenemos unas preguntas que nos han hecho por chat. Entonces, Wilmar nos pregunta que si los avances a partir desde qué año. Como lo dije, Wilmar, desde el 18, desde el 2018, más o menos. Entonces, lo que se espera es que tampoco sea algo tan antiguo porque va a estar, digamos, que desfasado con relación a la política de gobierno digital que hoy en día tenemos. Entonces, espera que más o menos desde el 2018, 2019, podamos hacerlo. Me parece que es un tiempo totalmente prudencial en el cual podemos mostrar ese tipo de avances. ¿Vale? ¿Qué tipo de avances? Dice Wilmar que si es una app pagos por PC, Wilmar, no sé, eso ustedes lo definirán. Ahí digamos que nosotros no les podemos dar ningún tipo de línea porque son ustedes quienes deciden cuál es la iniciativa que mejor se puede adaptar para mostrar esos resultados. Entonces, pues, ahí sí ustedes determinarán qué es la iniciativa o cuál es la mejor iniciativa con la que pueden participar en el reto. ¿Vale? Listo, aquí veo que nos levantaron la manito. Entonces, el nickname no lo reconozco muy bien, es algo como F. Murillo Marín. Entonces, no importa, abre el micrófono y cuéntanos. Muy buenos días para todos, muy buenos días, ingeniero Plan. Habla F. Murillo Marín, ¿me escuchan? Sí, señor. Mire, yo soy de el encargado de la parte TIT y la alcaldía del municipio de Puerto Boyacá. Tengo una pregunta con el tema de la creatividad. Usted dice que uno postula una iniciativa que puede ser de hace muchos años y cómo esta iniciativa sustentar en el formulario, cómo esta iniciativa ha afectado cada uno o ha aportado a cada uno de los habilitadores de la política, ¿sí? Entonces, si afecta la parte de marco arquitectura, es que me voy a esa parte del video. Esto se muestra ahí qué productos se han creado de la arquitectura, porque es que nosotros teníamos como un pensado de crear un video con texto orientado a los servicios en donde se vea la creatividad en el sentido de que se ve cómo interactúan con las herramientas que se han mejorado en el tema de servicios, con la implementación de la política. Ahí, por ejemplo, en ese video, como va en un tiempo tan corto de tres minutos, pues uno salir con artefactos de la arquitectura a la comunidad como que, no sé, al público que va al video, no, pues no sé, es una apreciación propia. No va a entender lo que se está mostrando con ese producto, pues, que afectó al tema de arquitectura. Entonces, eso es lo que yo quería saber. Nosotros pensábamos con Mormar, con un grupo y con personas ciudadanas, cómo es que los servicios se le han estado transformando a través de los años con la implementación de la política, porque unos trámites de hace muchos años eran manuales, las personas del área rural tenían que acercarse al municipio, eso nos generaba costos en el tema de papelería, cambia el proceso, todo ese tema. Entonces, esa parte sí me quedó como en duda, porque usted dice, si ustedes no muestran en la propuesta cómo afectó cada uno de los habilitadores de la política, pues, desestima la evidencia. No sé si me hice entender el lado. Creo que sí. Vale, varias cosas. Lógicamente son ustedes quienes deben determinar cómo van a mostrar ese tema, ¿no? Entonces, bien como usted lo mencionaba, si yo desde la parte de arquitectura desarrollé un flujo de información, un peti, un catálogo de servicios, pues, plasmar eso en un video va a ser muy difícil, ¿no? Incluso en este momento yo me pongo a pensar y yo no sé cómo en un video, si es que ustedes ya decidieron irse por un video, ¿sí? Porque recordemos que no es que sea un video, son muchas otras opciones, pero si ustedes decidieron irse por un video, sí, sería difícil más bien mostrar cómo produce un peti, cómo es un peti, entonces, que va a ser un video de la gente sentada reuniendo, trabajando o algo así, pues, creería que no, ¿cierto? De pronto, lo que se puede trabajar es mostrar cómo se va, recordemos que arquitectura dentro del concepto teórico de la política de gobierno digital se considera back office, ¿no? Entonces, es de pronto, quizás, puede ser, mostrar cómo ese back office de arquitectura hizo que al final se produjera un servicio que está puesto y dado en función de la comunidad y que es beneficioso para ella, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también toca que ustedes entren a revisar, miren que si ustedes se dan cuenta, esta generación de la evidencia, al ser un tema multimedia y demás, está muy relacionada con el tema de comunicaciones, acá creería que se debe hacer un enlace muy, muy directo con los equipos de comunicaciones de sus entidades, si ustedes son comunicaciones, pues, también lo tendrán que hacer, ¿no? Para saber cuál es la mejor forma de poder transmitir ese mensaje, lo que buscamos y cuando yo hablo del tema de creatividad y demás, no es sólo la producción o la posproducción de la evidencia, sino cómo se está transmitiendo el mensaje, entonces, digamos que ahí deberían entrar a revisar este tema, ¿sí? O sea, digamos que ahí ustedes son los que tienen que mirar cuál es la mejor forma en que puedan transmitir el mensaje, voy a ponerlo acá, no quiero decir que les esté dando un concepto como tal, pero ustedes tendrían que entrar a revisar si quizás incluso hacer un vídeo puede llegar a ser la mejor forma de crear esa evidencia, ¿no? Frente a la segunda pregunta, claro, nos podemos encontrar con evidencias que no necesariamente adapten o adopten, mejor esa palabra, adopten todos los habilitadores y los propósitos de la política de gobierno digital, no quiere decir que se desestime la evidencia como tal, que fue como su merced mencionaba, no, lo que pasa es que pues en una evidencia entre más relación tenga con los elementos y la política de gobierno digital, más puntaje va a obtener, recordemos algo, en máxima velocidad no hablamos de cero o mil o de cero o tres mil, no, se da un portaje proporcional de acuerdo a la calidad y a las condiciones de la evidencia entregada, en el caso tal que ustedes postulen una iniciativa y la iniciativa no tiene todos los componentes que les mostré dentro del formulario si no tiene algunos, lo que nosotros hacemos hacer es desde el comité evaluador sopesar esos componentes que tiene la iniciativa y con base en ellos se da el puntaje, no quiere decir que se dé un puntaje de cero, si no cumple con todos los propósitos y habilitadores, pero se da un puntaje proporcional, ¿vale? Entonces esto para que lo tengamos claro, no necesariamente o no es obligatorio que la iniciativa cumpla con todo, ¿sí? No es, tampoco estamos diciendo que se desestima una iniciativa si no cumple con todo, simplemente se entrega un puntaje proporcional y no se va a desestimar la iniciativa si tiene, digamos, un puntaje, una relación, digamos, menor frente a los temas de la política que pide como tal el formulario, ¿listo? Aquí nos hacen otra pregunta, Sandra, Sandra Gómez nos dice que ¿hasta cuándo hay plazo de diligenciar el formulario de la propuesta de la iniciativa? Como tal, no es que exista un plazo, si te das cuenta en el cronograma no existe un plazo que diga hasta tal fecha tienes que diligenciar el formulario, recordemos lo siguiente, el 31 de mayo se abre la plataforma de carga de evidencias, desde el 31 de mayo tú ya tienes la posibilidad de empezar a cargar tus evidencias de máxima velocidad, si para el 31 de mayo tú no tienes postulada la evidencia perdón, la iniciativa y desde ahí vas a empezar a hacer la evidencia muy seguramente el tiempo no te alcance, ¿sí? Entonces, pues digamos que un plazo límite como tal no hay, lo importante y volvemos a hacer a la recomendación uno que les di es ojo con los tiempos, recuerden los tiempos, tengan claro, se acojan ese cronograma y si quieren imprimanlo y pónganlo allá en sus oficinas, tengan claro ese cronograma para que al final no estén corriendo para la construcción de la evidencia y para cargarla, pero como tal tiempo límite no hay, Sandra, ¿listo? Siendo las 9.55 tenemos otra manita alzabamara, Fabiola, cuéntanos. Perdón, Frank, pensando en la pregunta que hicieron ahora, uy, perdón, me ahogué, pero a tu momento. Tranquila, no te preocupes. Creo que ya. Pensando en la pregunta que hicieron ahora, tenemos que tener en cuenta que ese material posiblemente, si es un material bueno, va a ser publicado. Entonces, deberíamos orientarlo muy al ciudadano. Entonces, enfocarnos más en el impacto y en los beneficios que en la minucia de lo técnico. Para la minucia de lo técnico está el formulario. Tal cual. Miren que María Fabiola acaba de dar una, en un minuto, básicamente, acaba de decir qué es lo que se debe hacer. Y efectivamente, tal como lo mencionas, el enfoque técnico, la parte técnica que nosotros queremos saber como comité valor de máxima velocidad lo vamos a encontrar en el formulario de postulación de iniciativa. Y ahí es donde ustedes nos van a decir, hey, en arquitectura yo hice un peti, lo hice, digamos, pegado a los lineamientos de las 24 sesiones y demás. Eso nosotros lo vamos a ver ahí. Pero ese material, ese producto, y tal como lo acaba de decir María Fabiola, muchas gracias por tu apreciación, ese material, ya sea video, ya sea infografía, ya sea infomercial, va a ser liberado, digamos, a entidades, a ciudadanía en general. Por eso les digo que se busca que sea muy creativo. O sea, imaginémonoslo como cuando las entidades sacan videos promocionales, cuando ustedes mismos hacen videos promocionales de una estrategia y una política, es algo así lo que buscamos. ¿Sí? Que no salgan diciendo, ay, sí, mira, en este sistema de información yo hice el peti. No, pues realmente cuando nosotros hablamos de peti solo lo van a entender las áreas de TI de las demás entidades públicas y solo las áreas de TI. Si nosotros damos ese material, ese material, ya sea gráfico, videográfico, fotográfico, le damos un enfoque más, digamos, hacia la comunidad, ahí es donde le estamos dando el punto. Y tal como dijo María Fabiola, eso es lo que se busca. Muchísimas gracias por esa idea o esa apreciación contundente que nos diste. ¿Listo? Estimados, ¿qué otra pregunta? Siendo las 9.57, tenemos 3 minuticos para otra pregunta más o si no, aquí ya vamos por terminado. Entonces, cuéntenme. Listo, creo que no hay más preguntas ni por chat ni con manito al aire. ¿Listo? Entonces, espero que esto les haya servido para que ustedes puedan entender cómo se desarrolla el reto Grand Prix. Como si ustedes se acaban de dar cuenta y como les decía, para mí no es que sea difícil, pero sí puede llegar a ser dispendioso. Última recomendación del día de hoy es si pueden, empiecen a trabajarlo desde ya. Desde ya empiecen a verificar cuál es la iniciativa, cómo la documentan y qué material van a producir como evidencia del mismo. ¿Listo? Tienen mi correo electrónico dentro del portal. Cualquier duda que tengan con el reto me la pueden enviar sin ningún inconveniente. Le vamos a dar respuesta. Recuerden que esta sesión quedó grabada efectivamente, pero la vamos a publicar en el portal de máxima velocidad entre una y dos semanas que, como les dije, son los tiempos que ahorita se están manejando por parte de la oficina de prensa del ministerio, ¿vale? Para que ustedes posteriormente puedan entrar y puedan volver a consultar este material o incluso lo puedan compartir con sus compañeros u otras entidades si es que así lo desean. Muchísimas gracias por su tiempo. No está de más invitarlos a nuestra segunda asesoría que es el día de mañana a las nueve. Igualmente vamos a tener la asesoría del reto de participación ciudadana y todo lo relativo con Digitorial. Importante, recordemos que Digitorial va a premiar a la mejor entidad en el CIO Summit, ¿vale? Entonces digamos que aquí vamos con una racha de premios también. Entonces, mañana nuestra segunda asesoría de nueve a diez de la mañana sobre el reto Digitorial quedan totalmente invitados. Más tarde a sus correos electrónicos, bueno, los correos de contacto de asesoría, voy a enviar esa programación para que por favor se conecten a todas nuestras asesorías. Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Espero que esto les haya servido bastante y nos vamos a ver de aquí en adelante todos los días. ¿Listo? Entonces, chau, chau. Que estén muy bien y que les rindan mucho con el desarrollo de estos retos. Bye. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.